Lo he visto puesto dentro de los puertos, cierto el mismo tío que te firmó una teta en el concierto El mismo Son niños locos, justicia, arachidofobia En la sintonía del día de juicio final de los artistas Yo terrorista, me dice en frita, confía en sí mismo Egoísmo, mento de la letiza Lo miras y se corta, no le importa el portal Ese porra, voy a borda, necesito una psicóloga Quiero que sufra por todo lo que habla Aunque yo piense lo mismo, es un puto cobarde que no saldrá a soltarla Un día me llama el móvil y quiere ser mi amigo Pero amigo, solo tengo cuatro o cinco y se lo digo Vivo en un derribo, la esperanza es cáncer Sambre, tú con sambre, después de confiar, no voy a suicidarme ¿Cómo lo estáis pasando, mon negro? Yo no escucho nada, ¿cómo lo estáis pasando, mon negro? ¿Cómo? Bien